Jajajaja Entre licor y licor pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Quererte es injusto, de quererte es sano Mi mente te nombra Mi corazón te llama Quererte es injusto, de quererte es sano Si es que cometió un error Dios mío, perdona En el bastón que brindo Levantó la vida en tu vela Si es que cometió un error Dios mío, perdona En el bastón que brindo Levantó la vida en tu vela Mi mente te nombra Mi mente te nombra Mi corazón te llama Quererte es injusto, de quererte es sano Mi mente te nombra Mi corazón te llama Quiererte es injusto De quererte estar Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Mirar golpes y bocas te van No serás como dijeras vida mía Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Mirar golpes y bocas te van No serás como dijeras vida mía Eso ¡Vamos, maestro! ¿Vamos, maestro? Va, 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 va Un, dos, dos, dos ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! Eso Va, 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 va ¡Rruuuu! ¡Eso, ey, ey! Una vez. Unida más. Unida más.